la frescura esta playa donde estamos nosotros y estamos compartiendo en el bar restaurante la ribera maya es un lugar excepcional un lugar súper tranquilo buena música wifi buena cuchara desde aquí se siente pescado que nos están haciendo cerquita a nuestro amigo eres de costa rica estamos como el carro de la frontera estamos a 25 minutos el carro de los carros la playa de la vida la generadora de electricidad eólica es una vista preciosa que el lente de mi celular no lo va a captar jamás a como mis ojos esto es